¿Qué es lo que se trata de la ponencia? ¿Qué es lo que se trata de conocer las emociones, conocer lo que piensa la gente, entender un poco sus necesidades, sus intenciones, sus preferencias y a partir de ahí intentar desarrollar una comunicación con los mismos. En el caso de los ciudadanos, en el sector público sería intentar mejorar su calidad de vida, bien por la reducción de emisiones, de ruido, de espilfarros de la sociedad energéticamente o cualquiera de las ventajas de que tiene que la gente tenga un móvil y vaya reportando problemas o incidencias en la calle. Igualmente cubriremos el aspecto de la seguridad, de todos los ataques que hay a los sistemas, el fraude, todos los elementos de riesgo. Y finalmente nos dirigiremos al mundo de las máquinas, a los dispositivos que tienen sensores y que nos permiten saber en qué estado están para intentar evitar que se rompan o que haya una caída de la productividad. En el caso de las empresas de Murcia, que fundamentalmente están en el sector de industria, de fabricación, de consumo, yo creo que el mundo de los sensores será muy importante para ellos, para sus procesos productivos, saber si es correcto los niveles ambientales o determinados niveles críticos de sus procesos de producción o fabricación. Y por supuesto también el marketing será importante para el gran consumo, comprender lo que quiere el público, las nuevas tendencias hacia donde va el mercado. Yo creo que fundamentalmente esa será su aplicación. Gracias.